Respecto al tema del Instituto Estatal Electoral del Estado, nosotros trataremos de insistir en que sea la autoridad electoral el que organice los previsitos de las juntas auxiliares. En caso de que la negativa persista, el gobierno de la ciudad ha destinado también el presupuesto para poder nosotros asumir esta responsabilidad. Entonces, nosotros volveremos...